Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandra Laera, profesora titular de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también directora del Instituto de Literatura Argentina de la misma universidad. Quiero proponerles entrar en el mundo del trabajo y de los cuerpos de los y las trabajadoras a través de una serie de textos, de imágenes, es decir, de la narrativa y de la cultura visual de la Argentina y también de otras zonas del cono sur, sobre todo enfocándonos en el mundo contemporáneo, pero además haciendo envíos hacia el pasado. Quiero decir, ¿es posible pensar las condiciones del trabajo y de las y los trabajadores en el mundo de hoy sin reflexionar acerca de esas mismas prácticas a comienzos del siglo XX o a fines incluso del siglo XIX? Pero sobre todo, ¿cómo procesa la cultura visual? Ya sea a través de películas, de novelas, de textos periodísticos, ese mundo de trabajadores que podemos ver en la actualidad, pero que emergieron en su forma moderna ya a comienzos del siglo XIX. Esa es mi propuesta, hacer una exploración conjunta para entonces pensar en ese procesamiento narrativo y visual del trabajo y también para a partir de allí reflexionar sobre las condiciones contemporáneas de los y las trabajadoras de sus cuerpos y por supuesto también reflexionar acerca de los cambios y las resistencias que puede ofrecer la literatura, la prensa y la cultura visual de esas condiciones que les mencionaba recién. Para eso les propongo entonces que compartan conmigo este curso que se llama Las marcas del trabajo y espero que nos contribuya a seguir pensando un tema tan candente como es precisamente el trabajo.